Estamos en Citroenigo. Estamos buscando una casa, un piso para vivir con nuestros gatitos porque donde estamos ya es pequeño para nosotros. Y la dueña está vendiendo el piso y quiere que salimos, que no quiere los gatitos. Pues a nuestros gatitos queremos nosotros. Por eso estamos buscando una casa buena para que puedan vivir juntitos y felices. Si tienen una casa en Pamplona o un piso, la familia Patrón Campeón estamos buscando, ¿vale? Echanos una mano para ver si encontramos ya esta casa. Ah, que está aquí el río también. Aquí el río. Voy a enseñar atrás, ¿vale? Sí. Un pueblo maravilloso, muy bonito. Queremos vivir aquí. El río. El río. Mira, tenemos un mini río aquí. Es poca agua ahora. Qué maravilla. Ajá. Mira dónde estamos. Muy bonito todo. Me encanta. ¿Cómo se llama el pueblo? Citroenigo. Aquí tenemos un huerto bien grande. Hay muchas cosas aquí. Y ahora van a empezar a plantar, a cultivar. Aquí se pueden plantar mucha lechuga, tomate. Hay espacio para todas. Claro, hay espacio para abajo. Mira los que voy a. Io lo que voy a. Mira, la cebolla. Mira, la cebolla. I está ahí abajo, tú. Ahí estás en la caste. No. ¿Qué estás en la cebolla? Entonces, ¿no? Sí, 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 sí. Chatea. Y está en el exterior. y 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